Una vez un amor Graveirío mi corazón Una vez un amor Graveirío mi corazón Pero al fin yo las heridas Fácilmente las salé Porque aun siendo de amores No son malas de curar El amor es un capricho Que cantando se puede olvidar Cantando se olvidan las penas Riendo se mata el dolor Y aunque las penas sean hondas Y nazcan del corazón Sigue riendo y cantando Que cantando se olvida el dolor Cantando se olvidan las penas Nene se mata el dolor Pero mira mi negra por Dios Riendo se mata el dolor Música 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 Música